Pasamos en directo con nuestra compañera Viviana González, quien nos presentará una información bastante importante en esta mañana. Adelante, Viviana. Gracias, muy buenos días, Lady, nuevamente. Y nosotros nos trasladamos específicamente hasta Santo Domingo Este. Nos encontramos con la señora Luz Tejero, quien tiene una denuncia en esta mañana, así que vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal? Muy buenos días. Escúchame, amor, Santo Domingo Norte. Mi nombre es Luz Terrero Romero, soy estudiante de la UAS. El caso que me está aconteciendo es que mi sobrino, hijo de mi hermana, de padre y madre, llamada Marleny Terrero, solicitó un préstamo junto conmigo en un banco que me voy a ahorrar el nombre. Entonces, él pagó el primer préstamo bien, el segundo bien, ahora reenganchó para el tercero y me llamaron del banco y me dieron del banco que me rechazaron porque yo tenía el crédito alto, quiere decir que como me la paga. Y que yo tenía que empezar de nuevo a buscar otra persona para volverme a prestar y me prestarían 5 mil pesos, donde a mí me salían 18 mil pesos de préstamo. Entonces, yo le pregunté a yo qué por qué y me explicaron que Samuel Terrero no hubiera pagado los préstamos. Entonces, cuando lo llamé y le reclamé, él me dijo a mí que mentira, que el banco no le hubiera prestado a él. Él buscó a otra persona y le prestaron 25 mil pesos. Luego, vuelvo donde él y le digo que el banco me dijo a mí que así le prestó. Y me dijo a mí que el banco puede prestarle a él, que yo no tengo que ver con eso, que su dinero era de él. Yo le dije a él, pero cómo tú, sabiendo que ese préstamo tú lo debes porque el dinero yo te lo cedía, tú me dejas mi embargada y buscó a otra persona y me habla mentira. Me dijo, mira, suélteme en banda si usted no quiere tener problemas conmigo. Digo, ese es el respeto que tú me tienes a mí como tu tía. Entonces, mi niña fue a hablar con su esposa, la cual debe cuatro meses, que el plan de ella está en mi nombre. Cuando mi niña y mi sobrina y yo pasamos por allá para explicarle a ella porque me están llamando de hora que pase a pagar porque se debe en cuatro meses. Ella lo que hizo fue que me brincó arriba, mira la muestra, me brincó arriba, me aruñó, al mi niña ver esta agresión, se cogió el problema para ella porque yo estoy enferma de la columna. Entonces, los vecinos salieron y apaciguaron el problema y yo me fui. Ella puso una vecina a llamar a Samuel Terrero a decirle que yo, mi y mi sobrina, fuimos a darle golpe con una niña que ella tiene de dos años que le dimos con la niña arriba. Él, sin preguntar, arrancó para acá, rompió la puerta, la ventana, vino con una chilena, vino con martillo, vino con soga. Pueden ver acá. Me tiró esa piedra a la cabeza, la cual, yo tirarle la puerta para defenderme, la piedra rebotó y me dio un golpe acá. Pueden ver, luego, seguía rompiendo la puerta, mi niña nerviosa, llamó 911, porque él vino, pueden ver acá, vino con esta tabla, llena de clavos, también a darnos a mí a mi hija. Entonces, ustedes pueden ver los daños, miren en la puerta acá, miren, miren, todo eso fue él. ¿Eso sucedió cuándo, específicamente? Eso sucedió el jueves, el jueves, el jueves de la otra semana. Entonces, pueden ver, pueden salir acá, hubo que ponerle un plego a la ventana ajena, pueden salir acá. Hubo que ponerle un plego a la ventana ajena para nosotros poder amanecer, porque el 911 se lo llevó detenido. Luego, la magistrada... ¿Usted fue cuándo, la fiscalía, el mismo día o el día siguiente? Yo fui al día siguiente porque me puse mala de los nervios, yo sufro de los nervios. Entonces, el policía que se lo llevó detenido, me dijo, vaya a la charla, a ponerle la querella a formar para que el caso no se le caiga. Entonces, yo llamé al palacio, yo llamé al palacio de la policía para explicarle que no podía ir, que no lo soltaran hasta el otro día que yo pudiera ir. Entonces, fui temprano allá al cuartel de la charla, cuando vieron que se trataba de él, porque él era bastante violento, él hubiera tenido agresión contra policía, incluso le rompió un brazo a un policía. Y su familia, que tiene dinero, negociaron con el policía y dejaron eso así. Sí, él a su esposa también la maltrata, porque él es bastante violento. ¿Y entonces lo que querían que le dieran? Entonces, de allá me mandaron para violencia de género, me atendió la maestra de Elizabeth Altagracia Parra Guerrero. Mírala acá. Yo le expliqué a ella, a su mamá estar operada, con un marcapaso en el corazón. Ellas vinieron junto con mi otra hermana a decirme que por favor, que él tenía una niña, que lo perdonara, que mi sobrino, que mi sangre, que mi sobrino, que mi sangre, que lo perdonara. Entonces, cuando la magistrada me dijo, dígame, ¿qué usted quiere que hagamos con Samuel Terrero? Yo le dije, magistrada, yo no quiero hacerle daño, porque con todo esto, él puede coger cárcel por violento. Usted me decía también que las cámaras de seguridad que hay justamente aquí debajo, se captó todo este revuelo que causó su sobrino. Vamos a bajar, por favor, para que me vaya diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí al lado de donde yo vivo hay una cámara de seguridad. Y cuando le dije a la magistrada que hay un video de la cámara de seguridad que captó el momento de la violencia, pueden ver la cámara acá, pueden ver la cámara, entonces, pueden ver la cámara acá. Entonces, ¿el dueño de esa cámara de seguridad no le facilitó el video para la fiscalía? Cuando yo le expliqué a la fiscal que él vino con ocho mujeres al Bada a cortarme a la niña y que había un video, una cámara que captó todo, que si ella quería que diera la orden para que le manden el video, ella me dijo que no, que ella no necesitaba eso. Luego, yo fui a donde el dueño de la cámara a explicarle que yo tengo un proceso legal con mi sobrino. Él me dijo a mí que esa cámara a él le costó su dinero, su mamá y él, si no me retiro me daban golpes, que esa cámara le costó su dinero, que si yo quería video de cámara que venga el fiscal directamente a hablar con él. ¿Eso es un llamado que hacen los camarones? El llamado que yo le hago es al Departamento de Violencia contra la Mujer, a la Primera Dama, al Procurador, le hago un llamado a Minota Vare Mirabal, le hago un llamado al Departamento de Protección de la Mujer Internacional, porque no han hecho justicia con mi caso, donde yo estoy enferma y mi niña también. Luego, vuelvo otra vez a la violencia de género y me atiende la magistrada Raquel para que me diera una orden de prisión contra él, me dijo que ese caso era de Elizabeth, que cuando un caso era de un fiscal ella no intervenía en eso, que esperara el lunes, donde me sacó el 911, porque él y su trulla me están acechando a mí a mi hija para matarme. Entonces, lo que ella me dio cuando me atendió, dijo que una orden de protección y me dijo que cualquier cosa, de que llamara a la policía, el 911 manda a la policía y él se manda. Entonces, yo como mujer dominicana, entonces lo que yo quiero es que doña Margarita Cedeño, que defiende a la mujer y el Procurador, y el Procurador, tomen carta en el asunto. Bueno, Lady, esta es la situación que se vive aquí en Barrio Nuevo de Sabana Perdida. La señora Luz Herrero, ha sido llamada a todas las autoridades competentes para que capturen al sobrino de esta señora, que en reiteradas ocasiones ya la amenazó. Muchísimas gracias, Viviana, por este reporte, esperando que puedan obtener justicia.